En el Centro de Formación en Marketing Político, somos una institución privada especializada en la difusión y formación en mercadotecnia política, estrategia electoral y comunicación de gobierno. Somos los creadores y realizadores del Congreso Nacional de Marketing Político, que desde hace seis años reciben el Centro Banamex de la Ciudad de México a cientos de participantes del más alto perfil, así como de los seminarios de las giras electorales, que cada año, al término de nuestro magno evento nacional, recorren las zonas electorales del país, acercando el marketing político a las personas que no pudieron asistir al evento en la Ciudad de México y que han tenido como sede Morelia, Tepic, Saltillo, Monterrey, Mérida, Guadalajara, Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Toluca, Veracruz y fuera de México en Ciudad de Guatemala. En el Centro de Formación en Marketing Político ofrecemos programas de formación intensivos, tanto de convocatoria abierta como dirigidos a alguna institución específica, siempre enfocados en la formación de cuadros. Convencidos de la importancia de la profesionalización, egresamos del Diplomado en Marketing Político, profesionales que cuentan con las herramientas metodológicas necesarias para desenvolverse de manera calificada en el mundo de la mercadotecnia electoral y de gobierno. Este Diplomado es un programa académico en modalidad presencial en la Ciudad de México con duración de 120 horas y, como todos nuestros modelos de estudio, es impartido por consultores y estrategas políticos con amplia experiencia en procesos nacionales e internacionales. Desde febrero de 2017, producimos semana tras semana Las Mentes del Marketing Político, una serie de entrevistas en las que los principales consultores políticos de habla hispana se dan cita uno a uno para compartir sus perspectivas, trayectorias y opiniones, así como su participación en campañas y gobiernos. Un espacio en el que queda al descubierto parte de los secretos que los han llevado a ser las mentes del marketing político. Un esfuerzo que reafirma nuestra absoluta convicción para cortar la brecha entre el marketing político y la clase política. Han sido seis años haciendo historia, seis años acercando el marketing político a más de 10.000 gobernantes, servidores públicos, legisladores, analistas, publicistas, asesores y estrategas políticos, precisamente como es nuestro objetivo, siendo un facilitador del conocimiento y contribuyendo a la generación de cultura y a la profesionalización de la mercadotecnia política. La profesionalización del marketing político se llama Centro de Formación en Marketing Político.